Y drogado puedo estar, estar, estar Tan alto puedo volar, volar, volar Porque eres mi ángel de luz Mi mundo iluminas tú Sin ánimo estaba yo Tú me animaste, amor De pronto la vida es alcohol Es una droga, hoy tu amor Y como un río tan seco estoy Ven lléname de amor Bebe de mí, sí de mí Dijiste bebe de mí Sinfonía oí Estuviste para mí Tus alas sobre mí Besado yo me sentí En un sinfonía oí Pude oír, 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 oír Porque eres mi ángel de luz Porque mi sangre corres tú De pronto la vida es alcohol Baja nuestro sol Baja nuestro sol Bebe de mí, sí de mí Dijiste bebe de mí En un sinfonía oí Estuviste para mí Tus alas sobre mí Besado yo me sentí En un sinfonía oí Pude oír, 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 oír Oh, 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 oh Y drogado puedo estar Estar, estar Oh, 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 oh De pronto puedo volar Volar, volar, volar Volar, volar Oh, 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 oh Tan alto puedo volar Volar, volar ¡Acha que no hay que morir!